La semana pasada, decenas de millones de usuarios de la red de videojuegos PlayStation Network se encontraron con que no podían jugar en línea o tener acceso a música y películas. Durante varios días, Sony no informó más allá de los esfuerzos que estaba haciendo para restablecer el servicio. Pero una semana después, la compañía difundió un comunicado advirtiendo a sus consumidores sobre lo que describe como una intrusión ilegal y no autorizada en la red. Los hackers pueden haber obtenido nombres de usuarios, direcciones, fechas de nacimiento y contraseñas. Además, la compañía afirma que no puede descartar la posibilidad de que también hayan tenido acceso a información de tarjetas de crédito. Por eso sugiere a los consumidores que estén atentos a cualquier indicio de robo de identidad y que vigilen los movimientos de sus cuentas bancarias. Sony, entre tanto, afirma que continúa intentando restablecer sus servicios al mismo tiempo que busca blindar la seguridad de sus clientes. Si los usuarios no han advertido ninguna actividad inusual en las tarjetas de crédito o no han recibido ningún correo postal sospechoso o e-mails extraños, lo más probable es que su seguridad no esté comprometida tanto como se teme. La empresa, que acaba de presentar su nueva tableta digital diseñada para utilizar la red de PlayStation, se enfrenta ahora con una de las amenazas a la seguridad más graves que se hayan conocido y promete perseguir con firmeza a los responsables del ataque. ¡Gracias! ¡Gracias!